En relación con la transportación de las aspas de los aerogeneradores hacia el municipio de Tzilán de Bravo, se tiene previsto que las primeras pruebas se realicen a finales de año. Yo creo que para el primer, para fin de año deben estar haciendo las primeras pruebas en algunas de ellas, empezando a generar electricidad y para el próximo, para el primer trimestre del año que entran, deben estar ya funcionando en su totalidad todas. Serán 28 los aerogeneradores los que se instalen. Esta cantidad obedece a las indicaciones que se obtuvieron a través de diversos estudios. Esto con la finalidad de no afectar a la naturaleza en eventos como la migración de aves o murciélagos. Esta será la primera experiencia de un parque eólico en el estado. Sin embargo, ya se tiene antecedentes de estos trabajos, debido a que anteriormente el agua se obtenía a través de veletas en todo el estado. Con imágenes de William García, Tania Medina, Delemar Noticias.